Luego de varios años de erradicación virtual, la chinche ha regresado y apareció no solo en hoteles y condominios, sino también en teatros, restaurantes, tiendas, instalaciones sanitarias, albergues estudiantiles, instalaciones militares y otros. Estas pequeñas pestes muy rara vez habían aparecido en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, debido a la falta de concientización pública, al incremento de los viajes y a la descontinuación de los insecticidas tradicionales, las chinches han resurgido en los últimos años. Las chinches son pequeños insectos nocturnos que se alimentan de sangre y miden aproximadamente un cuarto de pulgada de largo, aproximadamente medio centímetro. Las chinches o sus huevos pueden viajar en la maleta de un viajero, en la ropa de una persona o en mercancía que ha sido devuelta. También pueden llegar en los muebles usados, como por ejemplo en butacas, asientos, sías de oficina o sofás tapizados. Las chinches salen para alimentarse de noche, cuando todo está quieto y tranquilo, generalmente picando a la gente mientras duerme. No se ha demostrado que las chinches transmitan enfermedades, pero sus picaduras pueden causar irritantes bultos que pican, similares a las picaduras de mosquitos. Lo que es más importante es que pueden causar un grave daño a su negocio y a su marca. Los problemas con las chinches pueden generar insatisfacción de los huéspedes, manchar su reputación e incluso generar problemas legales. Lamentablemente, ninguna actividad comercial es inmune a ellas, ya que cualquier persona puede traer chinches prácticamente a cualquier lugar. Las chinches están apareciendo incluso en las instalaciones cinco estrellas, residencias estudiantiles, instalaciones militares y tiendas sofisticadas, y están siendo noticia mientras continúan diseminándose. Como líder en la industria de las fumigaciones, la División de Eliminación de Plagas de Ecolab se asocia con usted para ayudarlo a proteger sus instalaciones de estos indeseables huéspedes. Juntos podemos evitar que las chinches se conviertan en un grave problema. Su personal cumple un rol muy importante en la detención de la diseminación de chinches. Por eso es tan importante que todos los miembros del equipo reconozcan los signos que advierten una infestación y que sepan qué hacer si surgiera el problema de una aparición de chinches. Como cualquier persona puede traer las chinches, es importante que se controle a estas pestes de manera proactiva durante la limpieza de rutina. Aunque las chinches son pequeñas, son fácilmente visibles a simple vista. Sin embargo, son difíciles de localizar, ya que evitan la luz y el movimiento, escondiéndose en grietas y en deduras durante el día. Pero inclusive si no puede ver a las chinches en sí, sí podrá ver la evidencia de su presencia. Cuando revise una habitación o un área, busque cualquier tipo de mancha pequeña de sangre de color negra o marrón oscura en la ropa blanca, en los pliegues y en las costuras de los colchones o en los muebles tapizados, en los somieres, en las cabeceras de las camas, alrededor de los cuadros de las paredes, empapelados o molduras, estas manchas de sangre son un signo de presencia de chinches. Por supuesto, no todas las manchas de sangre son signos de chinches, pero podrían serlo. Si hay chinches presentes, probablemente también observará manchas marrones oscuras, especialmente en las costuras, pliegues y botones de los colchones o de los muebles tapizados, incluyendo cojines y apoyabrazos, así como mercancía en devuelta, que es donde comienzan generalmente las infestaciones. Los cabezales de las camas son otro lugar común donde les gusta congregarse a las chinches, en particular en los cabezales de las camas con encartes de tela. Cuando haga las camas, también controle los bordes fácilmente accesibles de los cabezales de las camas para ver si hay chinches o manchas oscuras. Otros lugares en los que podrían esconderse las chinches incluyen los somieres, los armazones de las camas, detrás de los marcos de los cuadros, las tapas de luz y los zócalos. Si sospecha de la presencia de chinches, siga el protocolo correcto que lo ayudará a contener el problema para que no se diseminen hacia otras habitaciones u otras áreas. Primero, no retire nada de la habitación. Deje la ropa blanca y otros géneros textiles junto con las aspiradoras, los elementos de limpieza, los contenedores de basura o cualquier otro equipo que haya traído cuando ingresó a la habitación o el área. Cierre la habitación o selle el área y no permita el reingreso hasta que Ecolab haya revisado, tratado y aprobado la habitación o área para su reapertura. Asegúrese de ponerse en contacto con su supervisor o administrador inmediatamente si sospecha de la presencia de chinches. Un especialista en servicios de Ecolab con experiencia en chinches le brindará un servicio intensivo diseñado para exterminar las chinches en cualquier etapa de su vida y lo ayudará a quitarlas de los sitios en los que se refugian en toda la habitación. Primero, el especialista en servicios realizará una inspección minuciosa, examinando cada rincón de la habitación o área para determinar la magnitud del problema y ubicar los sitios en los que se refugian. Si existiera un problema, Ecolab tratará las áreas infestadas o posiblemente infestadas y luego realizará un seguimiento con una serie de tratamientos e inspecciones. Las inspecciones diarias de chinches pueden realizarse fácilmente como parte de la rutina habitual de limpieza sin implicar una demanda de tiempo adicional considerable. Es un buen hábito para implementar, considerando los costos y la pérdida de negocios en la que se puede incurrir si las chinches tienen la oportunidad de diseminarse. Tenga la certeza de que incluso si descubre una habitación o área infestada, es muy poco probable que las chinches suban a su cuerpo o a su ropa durante los trabajos de limpieza habituales, dado que estas pestes evitan la luz y el movimiento. Tomándose apenas un momento podrá tomar medidas preventivas para asegurarse que las chinches no se conviertan en un problema mayor. Repasemos qué es lo que puede hacer para mantener a las chinches bajo control. Recuerde inspeccionar cada habitación o área durante las actividades regulares de limpieza para verificar si hay chinches. Revise las costuras de tela y otros textiles buscando señales de pequeñas manchas de sangre o manchones. También controle las partes de fácil acceso de los cabezales de las camas y de los zócalos. Si sospecha de la actividad de chinches, no retire nada de la habitación o del área, ni siquiera los elementos que trajo con usted. Cierre el acceso a la habitación y póngase en contacto con su supervisor de inmediato para que pueda llamar a Ecolab para que trate el problema de las chinches. Una capacitación intensiva es lo mejor que puede hacer para detectar y contener a las chinches a tiempo, antes de que crezca la población y se diseminen la infestación. Ecolab tiene el compromiso de asociarse con usted para enseñarle a su personal los problemas relacionados con las chinches y su prevención. Consulte con su representante de Ecolab los programas de capacitación en el sitio que se encuentran disponibles para ayudarlo a implementar una prevención adecuada a su personal nuevo o rotatorio. Juntos podemos ayudarnos el uno al otro a minimizar el riesgo de chinches en sus instalaciones y a hacer que estas pestes no perturben sus operaciones.